Muchos hondureños y extranjeros se preguntan de dónde viene el nombre de Honduras con el cual bautizaron a esta nación centroamericana. Aquí algunas teorías o historias que despejarán sus dudas. De acuerdo al historiador Robustiano Vera, Honduras debe su nombre a las Honduras o fondos, que los primeros pilotos hallaron en sus costas y al abandonarlas exclamaron, comillas libre nos dios de estas. Honduras antes, el territorio hondureño era conocido como Ibueras o Higueras. Algunos españoles llegaron a llamarle Nueva Extremadura. En 1858, el arqueólogo norteamericano, E. Prime Yorchskir escribió en su libro Los Estados de América Central relata que Hernán Cortés inspirado en las noticias recibidas acerca de la existencia de los reinos vastos y poblados al sur del imperio de Moctezuma, emprendió una expedición a Honduras, que en ese momento era llamado Ibueras o Higueras. Asimismo, el geógrafo francés Elysee Recluse en 1891, aseguró que el nombre de Honduras, data de los tiempos del descubrimiento. Según Recluse, Colón en 1502 corrió grandes riesgos, cuando navegó entre los cabos Caxinas y Gracias a Dios. Sin embargo, el francés asegura que el nombre actual de Honduras fue dado a la costa no por Colón, sino por Bartolomé de las Casas, que en su descubrimiento de las Indias Occidentales por los españoles, habla de la tierra de Hondure, como si ese no de años más tarde en la famosa expedición hecha por Hernán Cortés a través de Yucatán, el territorio hondureño, era conocido por los españoles con el nombre de Ibueras o Higueras, y también había sido llamado Nueva Extremadura. En su libro, Lecturas para comprender la historia de Honduras, 2008, el doctor Rolando Celaya y Ferrera, un prominente historiador y catedrático hondureño, basado en los estudios de Salomón Sagastume, indica que es muy probable que los primeros en usar el nombre de Honduras hayan sido Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez, quienes acompañaron al almirante Colón en sus primeros viajes y que en 1508 decidieron explorar por su cuenta. Al parecer, el almirante Colón nunca mencionó el nombre de Honduras en sus reportes y diarios. Es su hijo Hernando Colón, quien también lo acompañó en sus viajes, el que describen una biografía sobre su padre como Solís y Yáñez nombran Honduras a lo que ya se conocía como Cabo de Gracias a Dios. Y Punta Caxinas, durante sus viajes de 1508. En muchas disertaciones públicas, así como en su libro, Rolando Celaya argumenta que probablemente Solís y Yáñez hayan llamado erróneamente Honduras a las fonduras de las largas playas del Caribe hondureño, buenas para el proceso de navegación conocido como fondear que consiste en acercar una embarcación a la costa tanto como sea posible sin encallar. De manera que los tripulantes puedan salir caminando sin necesidad de embarcaciones más pequeñas. Estas características de la costa atlántica hondureña han sido demostradas a través de varios estudios geográfico-marítimos que soportan esta teoría, sin embargo, no existe más evidencia que sustente lo expresado por Hernando Colón.